Música Ni creas que esta es la pelicula men solo sera el trailer Del triste filme del Freeman con el skater Busca tu grinder, yerba y los rolling papers Elévate como alien, we love the haters Troublemakers, enviados tras ser adducidos Por haber sido maldecidos, ácidos y depresivos El cometido era buscar el sentido de estar vivo Y que en vivo con mi voz calle tu ruido Mijo, te ofrezco calidad con conceptos Esto te suena fresco en el estudio y en directo Flow perfecto, que le falta a tus proyectos En efecto, porque tu show no tiene efecto Deja el pretexto, esos textos fueron sintáctica No es solo práctica y platicar sin temática Buscamos que la escritura no pierda métrica Las estructuras son la base al hacer barras técnicas Mucha gente patética no nos soporta Hey yo, pregúntame si me importa Si hoy la nave espacial explota sus bombas Nucleares por todos lares son y te escondas Boom, frases decrépitas es lo que aportas Chico autotune, si no resolviste la fórmula Adiós El tiempo límite se agota Las ondas radioactivas en el aire flotan Seguimos normal, hoy te enseño nuestra forma No es más que deformar las palabras que te impongas Entre bombos y bombas, dejamos BEMBA rota Rota los cabrón, son dos jales por persona Y si te incomoda, cómprate una onza No me da vergüenza, no andar a la moda Extracto del tórax, finges que soportas Hey yo, pregúntame si me importa Esta bomba explota, llevo la técnica experta El Woody te exhorta a que cierres tu carpeta Que ya no grabes nada y que escuches nuestras letras No todos pueden hacer lo mismo en el planeta Veo como un mito eso de llegar a la meta La vida es un juego infinito, cambias de cuerpo y memoria Respeta al poeta como el silencio sin grito Cada cabeza es un mundo y cada verso es una historia Yo no quiero fama, yo solo quiero grabar y sonar Más que los que tienen fama, nada más Brindo por mi rap que es under, vivo bajo la ciudad Pensaste que era la movie, pero era el trailer na' más ¡Gracias! 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 Gracias.